La coral Andrés Segovia de Linares y el coro Aretiena, protagonistas este fin de semana en el Teatro Sierra de Aracena. Encuentro de coros, Ciudad de Aracena el sábado y telón abierto a las ocho y media de la tarde. La coral Andrés Segovia, bajo la dirección de Prado Márquez, era la encargada de abrir el encuentro. Una agrupación que nace en febrero del 84 y que obtenía el primer premio del Certamen Regional de Música Coral Trovador Macías de Arjonilla, Jaén, en febrero de 2002. Nosotros lo que traemos es una especie de muestrario de todas las cosas que estamos trabajando, desde el repertorio un poco más anterior a mi llegada, que es el que tú conoces, ¿verdad? El abanico y tal, hasta un poco lo que estamos trabajando últimamente, que son de la Loma, algún bolero como la Viajera. Y después también tenemos una pieza muy especial que es un poquito más seria de lo que planteábamos para este encuentro, que es una pieza capela que se llama Padre Nuestro, que forma parte de la Misa del Campo Andaluz, que hemos interpretado hace muy poquito en Linares. Ha sido una experiencia maravillosa y queríamos traer un trocito de esa misa que para nosotros es muy especial y la queríamos traer aquí a la cena también. Así que traemos un poquito de todo, muy brevemente, porque yo llevo muy poquito tiempo allí, este va a ser mi quinto año allí. La trayectoria, bueno, es una coral que tiene ya 33 años, creo, 33, 34, más o menos. Y, bueno, llevan 33 años de música sin parar. Yo llegué al coro hace, va a ser cinco años ahora en marzo y todo lo que trabajan ha sido sobre todo repertorio popular, aunque también hacen repertorio religioso. Los miembros, quedan muchísimos miembros de la coral, miembros fundadores de la coral, pero ya también poquito a poco vamos teniendo también nuevas adquisiciones y, bueno, un poco más. Yo soy de Sevilla. Mis orígenes, efectivamente, son de Aracena. Mi madre es de Aracena, pero mi abuelo era de aquí, Guardia Civil, y vivió mucho tiempo en Higuera. Y mi nombre viene de eso, de las raíces de mi madre, de la zona. Yo aquí me siento como en casa, estoy súper feliz. Desde que he llegado ha sido un derroche de buena energía, porque el sitio me encanta, el teatro ya lo conocía y es un teatro magnífico. Y la zona es preciosa, Aracena es precioso, Luis es maravilloso, y estamos todos contentísimos. Así que la experiencia es inmejorable. Padre Nuestro, Abanico, La Viajera o Son de la Loma, entre las piezas que interpretaron sobre las tablas del Sierra de Aracena. El coro aretiena lo hacía en segundo y último lugar, un coro que ya se presentaba en este mismo escenario en diciembre de 2015 y que para este encuentro traían un programa sobre musicales que han tenido gran repercusión internacional y que hoy día se siguen representando en los mejores teatros dedicados a este género. Es la noche del amor, el cielo trae paz, el mundo está perfecto en su quietud, con todo en su lugar. Bueno, pues la gente está con muchísimas ganas, ya están ahí vestidos para salir al ruedo, de verdad. Hay muchísima gente nueva que acaba de llegar en este curso hace mes y medio, dos meses, y tiene muchísimas ganas, a la vez que nervios también, claro, de pisar por primera vez en un teatro para cantar. Y la gente ilusionada, además por el matiz que ahora estábamos comentando de yo ser de Linares, de haberme criado con las canciones de la coro de Andrés Segovia y que vengan aquí. Ha sido un poco el destino, la vida, y estamos la verdad que muy contentos. Y estábamos respirando ahora en el escenario que lo hemos juntado un poco, pues muy buena energía, la verdad que sí. Pues el colore tiene, hemos preparado una especie de nuevo popurrí, bueno, de cuatro musicales conocidos, de La Bella y la Bestia, que si bien se inició como película musical, entonces hemos preparado unos números de La Bella y la Bestia, un poquito de Sonrisas y Lágrimas, y luego un compendio de la música de Gris, y terminaremos con El Rey León, que está muy de moda aquí en Madrid, bueno, en todo el mundo. Entonces, un poco de musicales. Bajo la dirección de Luis Dueñas y con el acompañamiento de Pilar Marín al piano, en sus voces se pudieron escuchar clásicos como La Bella y la Bestia, Sonrisas y Lágrimas o El Rey León. Nosotros debemos buscar y así encontrar nuestro gran regalo en el ciclo, y así encontrar nuestro gran regalo en el ciclo sin fin. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!